La visita de David Cameron a Malvinas es un tema de agenda de David Cameron y en tal caso del gobierno inglés nosotros no tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países. Nosotros naturalmente reafirmamos nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas y así seguirá ocurriendo, ese es el deseo me parece, que de todos los argentinos. Así que no tengo mucha más precisión para darte en relación a lo que me preguntaste del G20, en tal caso me parece que en su momento Cancillería formulará algún tipo de comunicación con respecto al tema.